Así está el tanque de senador de la quebrada Guarrús, hoy lunes 28 de febrero de 2022. Los gatos del embalse, los gallinazas, allá al fondo del río Cañoralejo. Los malos olores persisten a pesar de la lluvia. Hoy le han... Ahí hay como unos ocho o nueve. ¿Hay gente que le da comida? No, se meten por la puerta de allá arriba. Sí, lo vete de YouTube, pues para mirar que esto es una cochinada. Bueno, así está este tanque de senador de la quebrada Guarrús. Hoy lunes 28 de febrero de 2022. Después de las lluvias, esto no se lo quisieron llevar la gente de Encalia la vez pasada. Se llevó mucha basura el agua, pero mire lo que pasa. Queda aquí y comienza a putrefactarse. Queda putrefacto. Esto causa el problema de sanfugos y roedores. Y a pesar de la lluvia, estos últimos días, mirar lo que tenemos aquí. Contaminación al 100% acá en el tanque de senador de la quebrada Guarrús. Hoy lunes 28 de febrero de 2022. Y va a seguir lloviendo. Sí, lo vete de YouTube. Sí, lo vete de YouTube. Vamos desde el tanque de senador de la quebrada Guarrús. Los gatos, a un lado. Los gaticos de este río Cañobaralejo. Sí, lo vete de YouTube. Sí, lo vete de YouTube. Al fondo del río Cañobaralejo. Y este es el tanque de senador. Hoy lunes 28 de febrero de 2022. Recuerden que ya fallecieron 95 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para ir a la universidad. Tanque senador de la quebrada Guarrús. Hoy lunes 28 de febrero de 2022. Ahí los gallinazos combatiendo, peleando por la comida. Los siguen persiguiendo. Y viene, lo sigue, sigue persecución. La pelea de los gallinazos sacada en el pulmón ecológico. Todo el río Cañoralejo y la quebrada Guarrús.